En esta edición de Mundo Cristiano Una iglesia evangélica en Neuquén, Argentina, fue vandalizada por un grupo pro-aborto. Nuestra compañera Estefany Sánchez se sentó a conversar con la concejal de la ciudad y miembro de la congregación para conocer de primera mano lo ocurrido. Con frases como las lesbianas abortamos, niñas no madres, arderán en nuestro fuego, aquí vive Bolsonaro, fue vandalizada la fachada de la iglesia Jesús es Rey en Neuquén, Argentina. La concejal de Neuquén y la hija del pastor de la iglesia atacada, Nadia Márquez, se sentó a conversar con Mundo Cristiano sobre lo ocurrido. Tenemos una iglesia que está en la cuadra de al lado de Casa de Gobierno, el órgano ejecutivo a nivel provincial y el día 28 de septiembre, en el marco de una nueva marcha, movilización o acciones para lo que algunos llaman, creo yo mal, aborto legal, seguro y gratuito, amaneció la iglesia con algún tipo de acra argentina que llamamos escraches, pintadas en las puertas, en las paredes. Pero, ¿a qué se debe este ataque directo contra la iglesia Jesús es Rey, liderada por el pastor Hugo Márquez y su esposa Silvia? Se empezó a amplificarse a templos evangélicos porque han visto que obviamente los evangélicos, para ellos, somos, digamos, un punto de ataque enemigo. De hecho, que en una de las, si mal no recuerdo, en la última Asamblea Nacional Feminista, que se realiza todos los años en Argentina, en diferentes provincias, tuvimos ahí algunas mujeres infiltradas que han participado. Y una de las temáticas puntualmente era que había que enfocar el ataque a los evangélicos porque era, de cierta manera, una de las reservas morales más fuertes, que obviamente no permiten el avance de la ideología y de la perspectiva de género. La iglesia Jesús es Rey cuenta con varios miembros que tienen posiciones destacables en el gobierno argentino. Nosotros tenemos tanto al pastor David Schleret, que es diputado nacional de nuestra iglesia, y un ferviente militante por la vida y la familia, y en mi caso, María Márquez, que soy concejal de la ciudad capital, también, digamos, con un posicionamiento muy fuerte en defensa de la vida, de la familia, en contra de la violencia, del feminismo, conseguido como actualmente se concibe. Obviamente, creo que todo eso hace que hayamos sufrido este ataque. La concejal Márquez dice que este acto de vandalismo no los intimida, al contrario, los hace alzar más su voz por los no nacidos. No nos atemoriza, tomamos los retos que tenemos que tomar, hacemos las acciones que tenemos que hacer, pero no nos atemoriza, al contrario, nos da más fuerza, más vigor, más entusiasmo, en darnos cuenta de que es una voz que quieren callar y que estamos decididos a no callar. Ya tenemos a los niños por nacer sin voz, no seremos nosotros también las personas sin voz, que no los representen y que no hablen a favor de ellos. Días después del ataque, la iglesia Jesús el Rey decidió poner en práctica el manifestarse de manera pacífica y sin violencia. En realidad no fue algo que se organizó, surgió medio espontáneo y a pedido de la misma gente acá en Argentina, teníamos con medidas bastante restrictivas en el marco de la pandemia, por lo cual, digamos, no sé si se pueden hacer varias cosas entre ellos grandes grupos, pero hubo fin de que, obviamente, en defensa de su fe, en defensa de su libertad de expresión, se reunía el día siguiente con carteles, pidiendo diálogo, respeto, no violencia, no a la discriminación religiosa. Este ataque de vandalismo no ha sido la única batalla que han enfrentado el pastor Márquez y su esposa Silvia, también el COVID-19. Pese a todo esto, su hija asegura que están más fuertes que nunca. Gracias a Dios, ellos están muy bien, y tengo entendido que hoy, mañana, pasado, ya deben darle también de alta al pastor Márquez, quienes ambos transitaron solamente en su domicilio, no hizo falta internarlos ni nada por el estilo. Así que muchísimas gracias por las oraciones que sé que han mantenido por ellos. Por ese motivo, tampoco pudieron, no participaron de esta expresión en defensa de las libertades religiosas, sino, lógicamente, hubiesen estado.